El viernes hablamos, hay una parte de nosotros, como decía el apóstol Pablo, hermano, que no quiere, que no desea, nada de allá. El problema es que a esa parte muy poco le damos. Pero la carne, hermano, la carne, la carne, hermano, tiene unos deseos espantosos, feos, horribles, monstruosos. Pero hay una parte de nosotros, hermano, que no quiere esa cosa. Y ahí es donde tenemos nosotros que estar batallando, que estar luchando, que estar le pidiendo al Señor. El viernes hablaba, le decía yo, hablamos, hermano, del principio marca el final. Y nosotros, hermano, tenemos, tenemos nosotros, hermano, principios marcados. ¿Verdad? Yo no sé cuál fue su principio ahí en su casa, principios que sus padres le enseñaron. Y que algunos, muchos de esos principios nos han mantenido, nos mantienen. Y por eso, estos principios que están acá, no deberíamos nosotros, porque esto va a marcar un final. Esto va a marcar un final. Y el final viene. El final viene. Los tiempos, hermano, no están como para estar uno que voy, que no voy, que sí voy, que sí me meto, que no me meto, que no, ya no están así. Los tiempos están para que nos afirmemos. Que mantengamos, hermano, en victoria, que seamos estables, que nos estabilicemos, hermano. El tiempo ya no está, hermano, para estar jugando a cultito. Ni estar dándole lugar a la carne con esas cosas, hermano, con esos deseos. ¿Verdad? Porque esos principios van a marcar un final en su matrimonio, con sus hijos, todo, todo, estos principios van a marcar un final. Definitivamente. ¿Qué principios tiene usted? ¿Los ha dejado? Gloria a Dios. ¿Los ha echado por la borda? Y más que todo son principios cristianos, principios de la palabra que nuestros padres, la Biblia dice, instruye al niño, ponle principios y al final no se apartará. Porque son principios, hermano, que te van a sostener, pero necesitamos, hermano, estar metidos. Si usted saca un leño, un pábilo, si usted saca un, lo que usted quiere, una rama del montón que está ardiendo, lógico, lógico. Es cuando usted y yo dejamos de congregarnos, dejamos de buscar, dejamos, hermano, de meterlo. Y lo más tremendo, que algunos te aculpamos a Dios. ¿Por qué me siento así? No te siento. Tú no me hablas. No, 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 pregúntate, ¿qué es lo que dejaste de hacer? Pregúntate, ¿qué es lo que has dejado de hacer? Un varón aquí nos dijo tres cosas. ¿Estás leyendo la palabra? ¿Estás orando? ¿Estás congregándote? Si tiene esas tres cosas, hermano, muy difícil que usted aparezca ahí. Va a tener luchas y pruebas. Eso es lógico. Porque anoche te presenté también yo tres cosas de las que como cristiano no te puedes. No te puedes evadirlas. No puedes. Lo económico. No te asustes por lo económico. El apóstol Pablo dijo ahí, hermano, dijo, sé vivir en abundancia y sé vivir en las casas. El apóstol Pablo. Y usted se asusta porque le llega una zurrachita de que no tiene para una su limosina. Pablo tuvo que aprender. Porque esto es aprendido. Son los molinitos que Dios tiene para ir quitando carne. ¿Ve? ¿Ve? Que los molinitos, hermano, tremendo. Y lo otro, le dije a usted, las circunstancias. Las circunstancias. Y lo tercero, nosotros mismos nos probamos entre nosotros. Nos lijamos, nos sacamos brillo, hermano. Hay quienes yo ya los he visto, hermano, que, hermano, ya no dicen nada, pues. Como llegaron, ¿no, hermano? Eran unos toros corneando a medio mundo. Pero de repente los voy viendo, aquellos buey, bueicitos, hermano, hermanos. Y como ya es un buey, ya no lo torean. ¿Usted ha visto que a un buey lo torean? ¡Ole, buey! ¡Ole, no! Al toro, hermano. Y el toro, hermano, ese es porque no conoce ni ha sufrido lo que hemos hablado. No ha sufrido la transformación de toro a buey. Y para sufrir esa transformación, hermano, de toro a buey. Tenemos que preguntarle a varones de aquí de la palabra, que están aquí en la Biblia, tenemos que estudiar. Hermano, dice, el buey conoce a su amo por la mansedumbre. Venid y aprended de mí, que soy man. ¿Y cómo es un buey? ¿Y un toro? Bravo. O sea, o sea que el toro no conoce a su dueño. Y como no conoce a Dios, que Dios es manso y humilde, él nunca va a poder. Nunca va a poder, hermano. Tiene que ser. Y para mantenernos nosotros, hermano, en lo que vamos a hablar ahora. Porque anoche hablamos de esos medios que Dios tiene para llevarnos a la perfección. Y mire qué cosas tiene Dios, hermano. La prueba. El temor da a Dios. Y para mantener el temor a Dios, hermano. ¿Aló? Y para mantenernos, hermano, ahí en medio de esas aflicciones. Para perfeccionar la santidad. Imagínense, hermano, la debilidad nuestra. Ahí se perfecciona el poder de Dios. El apóstol Pablo decía, yo me glorío en mis debilidades. En mis debilidades. Pero hay quienes, nosotros como dijimos anoche, esas debilidades las escondemos. Pero queremos que el poder de Dios se perfeccione. Y no se puede. No, no, las debilidades. ¿Cuáles son tus debilidades? Ahí. Ahí te vas a gloriar en ver cómo Dios ha hecho tu vida. Y cómo te ha mantenido hasta hoy, a pesar de esas debilidades. Porque el poder de Dios es grande. El poder de Dios te ha mantenido en victoria. Él es todopoderoso, dice, para mantenernos sin caída. Ahí es donde le da la gloria. Papito, yo, por mi propia cuenta, no puedo. Como el que le contaba anoche. No, me dijo yo, yo no necesité de Jesús para dejar de tomar. Yo no necesité de Jesús. ¿Qué estaba diciendo? Él es fuerte. ¿Qué no necesita a Cristo? Que él viene porque, eh, llegó porque no tenía nada que hacer. No, le dije yo, sí, le dije yo, no. Yo no pude, yo no pude. Yo era un borracho empedernido. Mire, yo fui esclavo hasta del cigarro, le dije. Pero llegó uno más grande que eso, le dije. Llegó uno más poderoso, le dije yo, que eso. Y me liberó. Es malo, le dije yo, mire, mire. Era un tartamudo, le dije. Yo no sé ni cómo hablo aquí. Era un tartamudo, le dije. ¿Qué puedo decir yo, hermano? No, si yo ni hablar podía. Hermano, por eso, la gloria es solo para Él. Solo para Él. En la debilidad se perfecciona el poder de Dios. Punto. Anoche vimos eso. Anoche vimos. Esas herramientas que tiene Dios para perfeccionarnos. Porque estamos viendo cómo vamos para arriba o vamos para abajo. ¿Cómo vas en una forma que asciendes o desciendes? ¿Cómo vas? ¿Sientes tú que vas ascendiendo? ¿Sientes tú? Gloria a Dios. Porque fíjese que, por ejemplo, la iglesia de Éfeso era una iglesia. Hermano, trabajadorcísima es iglesia. Hermano, es iglesia. ¡Qué bárbaro! Conocimiento. ¡Qué barbaridad! Probaba los apóstoles. Los hallaba mentirosos. ¿Cómo que sea eso? Nos han mandado. Pero hubo una cosa. Dejó de amar. Dejó de amar. ¡Oh, hermano! ¿Y sin eso qué? Dejó de amar al Señor. Y se quedó con sus privilegios. Se quedó con todo. Pero dejó de amar al que lo había llamado al privilegio. ¿Sí? Y hacía aquello mecánicamente. Y eso es, hermano, eso es... Que Dios nos guarde, hermano. Que Dios nos ayude, hermano, de ver. Que haya aquel nerviosismo por lo que vas a hacer. Como aquellos de Maús que les ardía, dice el corazón. Ahora sí ya lo hacemos, hermano, mecánicamente. Hermano, yo digo que eso es caer en una rutina. Aquello donde tú dices, voy a servirle al Señor. Voy a, voy a, voy a servir al Señor. Aleluya, Señora. Dame la gracia delante de los que yo voy a atender. Dame la sabiduría, Señor. Señor, en el nombre de Jesús. Ayúdame. Que no vaya a caer mal yo, Señor. Si ya de por sí caigo mal. De por sí así soy feo, Señor. Y, 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 y... Que no lo sientes, Señor. Gloria a Cristo. Aleluya. Entonces, hermano, esos, esos molinitos, yo creo que lo necesitamos todos. Para ir perfeccionando cada cosa, cada cosa, cada cosa. Irla perfeccionando, perfeccionando. ¿Cómo siente usted que ha perfeccionado la santidad del Señor en su vida? ¿Cómo siente usted que, de un día, de entre uno y diez, qué número pondría usted? ¿Verdad? Todo eso, hermano. El, el temor a Dios. ¿Cómo, cómo siente que está entre uno y diez? ¿Cómo siente que va? Ocho. Bueno, gloria a Dios. Bendito Dios. No, aquí entre nosotros, diez. Y a saber, sí. A la hora de machucarle el callo. A saber. Solo Dios nos puede ayudar. Solo el Señor, hermano. ¿A quién mejor de mí, hermano? Decirle, papito lindo, como le dijo Pedro ya en la última vez. Tú lo sabes, le digo yo. Aquí no hay que poner números, aquí hay que decirle, papito, todo lo sabes tú, Señor. Yo ya no digo nada, Señor, le digo, tú, 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 tú lo sabes. Todo lo sabes tú. Todo lo sabes. Porque hubo una iglesia, hermano querido, que dijo que estaba bien, que no tenía necesidad. Un diez. ¿Y qué le dijo el Señor, hermano? Sí, ya. Ya estuvo. Ya. No, dijo, nosotros no tenemos necesidad de nada. De nada. Y el Señor la agarra y le dice, mira, tú eres esto, esto, esto y esto. Porque, hermano, se lo dije yo, ¿sabes? Por dos cosas nos miden la temperatura. Por dos cosas. ¿Se acuerda o no? ¿Ya no se acuerda? Fíjese por eso. Por dos cosas. Por las obras y por lo que decimos. Por dos cosas nos van a medir la temperatura. Porque yo conozco tus obras, que ni eres. Y porque tú dices dos cosas. Sus obras, ¿cómo son? ¿Cómo está esa fe? ¿Cómo obra esa fe en usted? Y lo que hablamos, lo que decimos, por lo que hablamos, te van a medir la temperatura. Y mejor fueras, ¿qué le dice? Frío o caliente, pero no tibio. Porque tibio, te voy a sacar. Ya no te voy a tener, pues ahí. Mejor fuera frío, que dijeran, no, yo. Mire, porque hay gente que de una vez dice, no, yo, la verdad. Quiero nada con los aleluyas. Yo, a mí me caen mal. Son unos hipócritas. ¿Va? No, y hermano, créame. Y se lo he dicho, por muchos o por algunos, tienes razón. Yo le he dicho, mira, mira, por algunos, tienes razón. Pero, ¿sabes qué? Por un enlodado, no nos enlodes a todos. No, no, no. Por mucha gente, yo, yo, yo he sabido de gente, hermano, terrible. Pero lo que yo digo ahora, serían, serán o no serán. Porque la Biblia habla que vamos a crecer en medio. Y se parecen. Tanto que el Señor le dijo, no, no lo arranquen. ¿Y qué tal, le dije yo a este, si una cizaña te amargo? Porque la cizaña amarga. ¿Y qué tal si no fue ni un hijo? Pues ahí estaba en la iglesia y servía. Pues y hasta el diablo también. Si el diablo es un siervo de Dios. Oiga, hermano, oiga bien lo que le estoy diciendo. El diablo es un siervo de Dios. Porque hace lo que Dios le diga. Y no hace más porque Dios lo tiene cuadrado. Tócale su cuerpo nomás. Cuidado, me le tocas el alma. Es mío. Tócale lo material. Tócale lo de aquí. Lo que se va a caer aquí. Tócalo. Pero no toques el alma porque el alma ahí te metes. Aleluya. Dios es bueno. Denle palmas al Señor. Y tengamos la confianza, hermano querido. Que el enemigo no va a hacer nada más de lo que Dios no le permita hacer. Y lo que nosotros le permitamos. Porque hermano, el que aportilla a su vallado. ¿Es Dios el que lo aportilla? ¿O somos nosotros? Nosotros aportillamos el vallado. Nosotros somos. Entonces hermano, ¿cómo está hermano? Por ejemplo, ¿cómo piensas tú que se ha perfeccionado el amor de Dios en tu vida? Solo para hacer un recuento. ¿Cuánto guardas tú la palabra? ¿Cuándo vas a hacer algo? ¿Cuándo nadie nos está viendo? ¿Cuándo vas a hacer un negocio? ¿Cuánto guardas la palabra? Para que se perfeccione el amor de Dios en tu vida. ¿Cuánto guardas la palabra? No, no, la palabra dice esto. Mire, hagámoslo así mejor porque así dice el Señor. No, mire, mire, no siento paz en esto. No, mire, disculpe. Y cuando yo no siento paz, Dios no está ahí. Esperemos mejor. Mire, mire, deme, deme, deme tiempo. En el nombre de Jesús. Hermano, ¿cuánto crees que se ha perfeccionado el amor de Dios en tu vida? Y cuando hablamos de perfeccionar el amor, hermano, eso es, hermano, en escasez, en bonanza, llueve, truena o relampaguee. ¿Acaso, dice Romanos 3, y verso 3, que la infidelidad de ellos anulará la fidelidad de Dios? ¿Qué te ha hecho Dios para que dejes de servirlo, para que dejes de ofrendar, de diezmar, de hacer lo que tú haces? ¿Qué te ha hecho Dios? El hombre, ya hemos visto aquí, hermano, el cuadro que da Pablo sobre el hombre. Uy, esto es un cuadro de muerte, este es un muerto. Dice que debajo de su lengua, ¿qué hay? Veneno. Sus pasos, dice, de continuo al mal, dice. ¿Sí? Hermano, mire, no hay justo ni a uno. ¿Y por qué nos asusta, hermano, cuando el hombre se porta mal? Yo no sé, mi hermano, de veras, si nosotros leemos la palabra. Digo nosotros, yo no digo usted. Porque por ratos, hermano, yo también digo, Señor, ¡Qué bárbaro esta gente, hombre! ¿Cómo, cómo, cómo? Si solo bien se le ha hecho, hombre. Solo bien. Pero pues, hermano, ¿qué quiero yo? ¿Qué quiere usted? Y de eso, precisamente, vamos a hablar hoy. Porque el cuadro que el apóstol Pablo da del hombre, hermano, eso es, eso es, dice que no hay justo ni a un uno. Uno, no, hermano. ¿Usted justo porque Cristo? Punto. Pero y nosotros, que haya, así que salió de nosotros. Perdón. No, no, hermano, no. Pero nos decepcionan los hombres. Y esos hombres nos han sacado de mantenernos en la luz. Y nos han mandado a las tinieblas. Y ahí está el punto. Cuando el amor de Dios se perfecciona. Decís, Señor, no, 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 no. Si el hombre es malo. ¿Hay uno bueno? La gente piensa que porque no toma, no fuma. ¡Qué buen hombre! Ahí en, búscate una iglesia, le dijo la abuelita al muchacho. Andá con los aleluyas, le dijo. Mira, esas mujeres de ahí, le dijo. Mira, le dijo. Bueno, dijo, gloria a Dios, amén. Ahí, ahí, gente, hermano, derecha. Y hay otros que, de plan. Gloria a Dios. Pero usted se me queda así viendo como que... No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Si Dios no nos motiva, hermano. Por eso, hermano, todo proviene de Él. Todo proviene de Dios. Todos se apartaron a una, fueron hechos inútiles. No hay quien haga lo bueno. No hay ni siquiera uno. No hay uno, hermano, querido. Mire, aquí no hay uno bueno. ¿Cuántos hay buenos? Levanten la mano lo bueno. Mire qué bueno, mire. Yo creo que estamos entendiendo. Vamos bien, vamos bien, vamos bien. Solo mi Padre, bueno. Solo mi Padre. Así que, ¿por qué nos decepcionamos entonces? Por lento, sí. ¿Por qué me decepcionan los hombres? Si yo sé, hermano. Y ahí dice. ¿Por qué nos decepcionan? ¿Por qué nos decepcionamos? Los hombres somos terribles. Carlos Monroy en sí, hermano, no puede hacer nada bueno. Perdone si el Señor no lo hace. Yo puedo ser el más patán. El peor. O sea, aquí lo que tenemos de bueno es que, es que Dios está en nosotros. El Espíritu Santo está trabajando en nosotros. Eso es lo bueno, hermano. Dele palmas a la misericordia de Dios. Dele palmas. Dele la gloria y la honra. Porque si usted hace algo bueno, no es suyo. Es Él. Y para Él es la gloria. Y para Él es la alabanza. Dámale un poquito. Gloria a su nombre. Cristo vive, mi hermano. Él es bueno. No, no, no. Miren, sepulcro abierto en su garganta. Hay un muerto, un muerto. Está hablando ahí. Con su lengua engañan. Hay veneno de serpiente debajo de sus labios. Gloria a Dios. Ahora ya no hay ni necesidad de hablar. Ahora, un texto. En sus manos, ¿qué hay entonces? Un celular y un venenazo que hay, hermano. ¿Sí? Hay que darle buen uso. Es bueno. Es bueno. Lo malo somos nosotros. Ahí está el conflicto, hermano. Mire, la tecnología en sí. Mire, podemos llegar. Ahorita estamos llegando hasta... Hermano querido, ahorita, el que nos ponga ya por el otro mundo. Cuando usted, el otro mundo, va a haber casado de los muertos. No, no. Eso ya está muerto. No, no. Podemos llegar allá por los chinos, allá con... Por todos lados. Ahorita ya es de día. Sí. Todos los lugares. Estamos llegando. Es buena. El problema es la maldad que hay en el hombre. No puede tener un suaparatito ahí. Porque ya está buscando el mal. La carne quiere ver, quiere oír. La carne quiere experimentar nuevas cosas. Oiga. No, no, no se cansa. El ojo. Como el fuego, ¿eh? El fuego. Póngale que quemar. Y no lo apague. Uf. Hasta usted va a ser... Quemado por la llama. Mire, hay veneno debajo de su lado. Su boca está llena de maldiciones y amarguras. Mire, mire, mire el cuadro clínico que está dando. Mire, mire el cuadro del hombre que Pablo vio y le dijo a los romanos. Ustedes creen que ustedes también. Que porque Dios los ha levantado. Que porque ustedes están... Ustedes creen que se van a salvar por eso. Porque son la nación poderosa ahorita. No, le digo. Ustedes están... Así está el hombre, ve. No hay ni uno bueno, le digo. Empezando con ustedes. Ustedes están hechos pedazos. Mire, mire la cartita que les manda. Sus pies son veloces para derramar sangre. Hay ruina y miseria en sus caminos. No conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. No hay temor de Dios. Y si no hay temor de Dios, ¿Quién lo va a parar a usted y a mí para hacer el mal? Hermanos, y aquí lo que para... De que paremos de hacer el mal es el temor a Dios. Por eso, en los siete espíritus que aparece en Isaías 11, el último es el temor de Dios. Porque acabándose el temor de Dios. Mire, mire hermano, un hombre, sin el temor a Dios, él puede tener principios bíblicos. Pero si se ha apartado, ese hombre, hermano, va a cometer los horrendos pecados más grandes. Perdón. Discúlpeme, hermano. En otras palabras, hermano, mire, que no lo decepcionemos los hombres. Que no nos decepcionen. No vamos a mantener en la luz. Sigamos a Cristo. Sigamos a Jesús. Porque ahora le hemos puesto el tema, en tu luz, veremos la luz. Mantenerse en la luz, no es fácil. Porque ya va a ver usted los frutos de la luz. Y ya va a ver usted como el enemigo, hermano, nos quiere sacar de este asunto. Mire, mire, por ejemplo, Juan, Juan, ¿qué es, hermano? Juan 8, verso 12. Mire, 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 mire. Vamos, vamos a ver cómo, para empezar, hay que ser, hermano, hay que ser estables, no inestables, para mantenernos en la luz. ¿8, 12 de Juan lo tiene? No es ese verso, hermano, que yo traía, pero, pues, hermano, apareció este verso aquí. Jesús les habló otra vez a los fariseos, diciendo, yo soy la luz del mundo. Yo soy la luz del mundo. Punto. ¿Y qué más sigue diciendo? El que me sigue. Aquí la pregunta es, la pregunta es, ¿tú vas siguiendo a Cristo? ¿O Cristo anda detrás de ti? Porque dice que en el desierto, la roca que los seguía, la roca que los seguía, era Cristo. Pero ya cuando venimos a Cristo, ahora ya nos dicen, mis ovejas, oyen mi voz, y me siguen. Y el Señor dijo, el que quiera. Porque esto no es, que tienes, no, el que quiera. Cuando a aquellos siervos, hermano, se les llegaba el tiempo de liberarlos, ¿se acuerdan? Ellos decían, no, no, yo, no me quiero ir. Amaban tanto al amo. Yo no me quiero ir, decía. Entonces el amo, delante de testigos, lo llevaba ante un poste, fuera de la puerta, para decirle, mire, yo ya le di la libertad, pero él no se quiere ir. Y le, oradaba, la oreja, y le ponía una arruya. Y eso decía, que ese hombre era esclavo, pero por amor, ya no por obligación. Hermano, usted es esclavo por obligación, o por amor. Amamos a Jesús, hermano. Amamos a Jesús. Amamos a Jesús. Amamos a Jesús. Por eso, yo recomiendo, óigame bien, recomiendo, que si su privilegio, ya se hizo carga, ya no siga. Se lo suplico, ya no. Ya no, por favor. Porque ya no va a ser de bendición, ni para usted, ni para los que a usted, ni para los que a usted, le sirve. Todo le va a parecer mal, todo le va a parecer raro, usted va a, se va a volver un murmurador, usted va a ser un, un, un hermano. Feo. Mejor mire, deje ahí su privilegio un rato. Hasta eso, que el privilegio no salva. Si te hace ser responsable, y te ayuda con tu carácter, porque la verdad que ahí está, ahí te van a lijar. ¿Por qué no vino? A mí no me gusta que nadie me ande controlando. Ya empezaste, ya empezaste. Mire, fíjese que aquí para servirle, necesitamos que esté dos días adentro, y uno afuera, si es que lo van a poner afuera. Si, pero yo quiero los tres días afuera. ¿Y qué? Ya empezaste mal. Si, pero yo quiero aquí adentro los tres días. ¿Y qué? Ya empezaste mal. Si, ayuda, ayuda. Pero que te salva, el que te salvó, se llama Jesús. El que te salvó, no es el privilegio, no, no, no. Es más, es más, cuando veniste, ¿qué traías? Nada. Nada. Tú no venís. Yo no sé por qué la gente a veces se molesta. Se molesta. Y algunos se van, porque se les quitó de su lugar, para darle lugar a otros. No. Bueno, ¿y qué traía cuando vino? Aleluya. ¿Qué traía este fulano cuando vino? Por misericordia que Dios nos permite hacer la obra ahí. Por eso yo te recomiendo, si ya se te hizo carga, espera mejor. Descansa. Mire, hable con su coordinador y dígale, mire, hermano coordinador, disculpe, me quisiera tomar una, 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 una mi semana de, de descanso. Sí, hermano, mire, este, eh, puedo volver a este privilegio, no tengo mala, hasta ahorita, dígale, no tengo nada que, que me reproche, nada, solo quiero, eh, llegar a la hora que yo quiera. Sí o no. Yo, yo pienso que es lo mejor, pero cuando el amor de Dios se ha perfeccionado, y cuando ya no hay ingratitud en nosotros, discúlpeme, hermano, oh, es una responsabilidad, hermano, yo, yo admiro a la gente que puede estar sentada, sin servirle a Dios, la admiro, porque yo no pude, yo no pude, hermano, perdón, discúlpeme, yo admiro, digo, esta gente, mire, dos cosas, pienso yo, como pueden estar, y no estar agradecidos, como, 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 como pueden, estar tan pasivos, con un Dios que ha hecho, maravillas, que ha hecho, hermano, yo no sé que me pasó a mí, hermano, yo no sé, yo no sé, oiga, hermano, y aquí está mi esposa de testiga, hasta lo hacíamos de escondidas, el servicio, porque empezamos a tener problemas, con los diáconos, de ese tiempo, llegábamos temprano, no le he contado, me echaban llave, sí, porque, hermano, imagínense la carita que yo traía, si ahorita, hermano, ya después de años, todavía, se me mira la cara así, de no muy buena gente, imagínense en aquel tiempo, hermano, y el pastor, lo han asustado, que había llegado a alguien, hermano, desde que llegaba, recogieron la basura, alrededor del, del, de la cuadra, a donde estaba la casa de Dios, y como él vivía ahí atrás, ay, desde allá viene este otra vez, tres y media, cuatro de la tarde, hermano, en bicicleta, aló, hermano, y, y, al primeros días, me dice, bueno, entrale pues, pero, y te voy a echar llave, no te importa, no, yo lo que quiero es, servirle a Dios, porque tenía miedo, que le vaciara la iglesia, no, que le estaba, no, no, hermano, es verdad, es verdad, él tenía miedo, y por la ventana, me pasaba las cosas, que había el jabón, y toda la cosa, sí, hermano, y empezamos a tener problemas, con el yaconado, que yo no era ni un giro, y hermano, cuando ellos llegaban, ya estaba todo libre, los baños, todo, hermano, y ya estábamos orando, terminábamos, y a orar, señor, 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 hay orar, hermano, hermano, pero si ya se le hizo carga, eso es horrible, si usted ya lo siente, y otra vez me han puesto, fíjate, mira chaparra, me pusieron, mira viejo, otra vez me pusieron, que bárbaro, no, no, no tiene que, mire con todo el corazón, mire, llegue con su coordinador, y su coordinador le va a entender, amén, hermano, amén, 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 está bien, no hay problema, pero que nada de esto, lo saque a usted, de amar al que lo llamó, si un privilegio, le está quitando a usted, la paz, el gozo, hermano, por Dios, deje eso, y métase con Dios, y métase con Dios, y métase con Dios, déjelo, y, pero no se quede allá, a buscar, a recuperar, y cuando recupere, entonces llegue con su coordinador, hermano, fíjese que la verdad que, me hace falta, me hace falta este asunto, hermano, me hace falta, me hace falta, y yo quiero a ver si me da chance otra vez, porque esto, yo entiendo que es un privilegio, no es una obligación, no es un derecho que yo tengo, es un privilegio, como yo le he dicho, que dice en los papeles, cuando usted va a sacar su licencia, manejar en California, es un privilegio, no es un derecho, en otras palabras, le están diciendo, mire, si usted no acata las reglas, quebranta la ley, le vamos a quitar el privilegio, no es un derecho, si un derecho, no, no es mi derecho, y, no, no señor, no, no es un privilegio, es un privilegio, pero si, fuera bueno, que usted y yo, nos revisáramos, para ser de mayor, y de bendición, y mantenernos, hermano, mire, mire, mantenernos, de bendición, siendo de bendición al pueblo, siendo de bendición al pueblo, siendo de bendición, siendo de bendición, no que usted venga así, otra vez, y me pusieron en la bienvenida, que bárbaro, ahí enfrente, tú sabes, el problema que yo tengo, con mis nervios, nervios, los nervios de vaca, que le echó al, al caldo, tú, tú sabes, tú sabes, pase, 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 mire, a ver donde se sienta, hombre, oye, encamínenle usted, no se quiere pasar, mire, aquí está, hermano, debe ser una, con una sonrisa, con una alegría, hermano, gloria a Dios, que bendición verlo, otra vez, pase, 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 Dios, Dios le va a hablar en esta noche, que bueno, que bendición, amén, gloria a su nombre, el que recoge ofrenda, Dios lo bendiga, mi hermano, que Dios lo va, amable, hasta con los que no lo, no lo, pásenle ahí cerca, hermano, 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 Dios lo bendiga, Dios lo guarde, hermano, Dios le va a dar, para que nos dé también, amén, mire, hermano, son buenos consejos, entonces, hermano, el que me sigue, nunca andará en tinieblas, nunca, sino que tendrá la luz, de la vida, sino que tendrá la luz, de la vida, ahora, vea usted el salmo, 36, y verso 9, vamos a, vamos a platicar un poco de eso, por favor, estamos viendo esa forma ascendente, estamos viendo como mantenernos, estamos viendo como superamos, estamos viendo como el Señor se agrada de nosotros, 36, 9, lo tiene, dice, porque en ti, está la fuente de la vida, oh, el manantial, hermano, no busque la vida por otro lado, no, 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 en él está la fuente, en él está el manantial, hermano, no, 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 no ando buscando vida por otro lado, que el doctor fulano, que el doctor, que el té tal, que el no, 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 mire que, un día casi me matan a mi hermano, me dieron unas pastillas que me estaban matando, con estas pastillas de hermano me dieron esto, y yo también hermano, como yo, buena gente, buena gente, pero mire hermano, Dios tan bueno, mira lo que hizo Dios conmigo hermano, mi hermano, unos dolores, y yo no sabía que eran esas pastillas, me provocaba unos dolores hermano, y un día que iba a predicar, yo le dije Señor, Señor, yo no aguanto eso, y mire hermano, vi como la mano del Señor, me la puso así, mire yo con mis ojos cerrados, y vi hermano, las pastillas que me estaba tomando, ah, dije Señor, no me vuelvo a tomar esas pastillas, y hermano, denle palmas a la misericordia, mire hasta lo que hace Dios hermano, mire lo que tiene que hacer, pero quien me mando a tomar eso, pero, pero, pero bueno, mire, porque en ti está la fuente de la vida, ahí está la vida, en tu luz, veremos la luz, hermano, en comunión con la luz, hay una palabra, revelada, en comunión con esa palabra, hasta que llegues a oír la voz de Dios, estás tan en comunión con la palabra, que vas a llegar a oír el rema de Dios, estamos tan en comunión, en comunión, en comunión, en comunión, que vas a oír, que te van a decir, te van a poder sentir, esto es lo que yo quise decir aquí, esto es, pero, hermano, hay cosas que nos pueden sacar, y esto es lo que vamos a platicar, un ratito, en tu luz, veremos la luz, esta palabra, nos tiene que abrir nuestros ojos, progresivamente, progresivamente, para vernos por dentro, y para ver la visión de Dios, porque hermano, muchos, solo miramos la paja, en el hermano, y no miramos la viga, y no es que la tengamos que ver, pero no sentir la viga, y en los ojos, que cosa hay que puede estar en tu ojo, que tú no lo sientas, aparte de lo que Dios ha puesto ahí, y no verlo, y no sentirlo, hermano, en la luz que tú tienes, te deja ver hacia adentro de ti, o solo para afuera, ese es el conflicto, cuando ya no nos mantenemos en la luz, gloria a Dios, hay un hombre, en la palabra, yo se lo he dicho, Isaías, que dijo él, siendo yo un hombre de labios, y habitando en medio, oiga, se logró ver hacia adentro, él, él, él vio, por eso, la palabra, te va a hacer, que tú te veas, adentro, adentro, y también te va a hacer ver, en tu luz, veremos, la luz, porque hermano, el diablo también dice, que se viste, como ángel, luz, entonces, en la luz de Dios, tú vas a ver, quién es eso, qué clase de luz tiene, tú vas a ver, pero, te mantienes en la luz de Dios, o no te estás manteniendo, porque para eso se necesita, hermano, se necesita estabilidad, se necesita estabilidad, se necesita amar a Dios, se necesita temor de Dios, porque ya cuando no hay temor, el hombre busca las tinieblas, el hombre se esconde, el hombre empieza a buscar, afuera, a esconderse, de su esposa, de su esposo, de, de, de sus, de quienes lo pueden ver, se empieza a esconder, aquel nerviosismo ya con el teléfono, ya no lo suelta, y por qué no suelta ese animalito, que anda ahí, aleluya, gloria a Dios, Cristo vive, mi hermano, hermano, te puedes mantener en la luz, aleluya, y mire hermano, mire, porque esto nos va a llevar, hasta que el día es perfecto, porque vamos de aumento, de gloria en gloria, de victoria en victoria, hasta que el día dice, cuatro dieciocho de proverbios, es perfecto, hasta que vas a lograr ver, hermano, definitivamente, pero primero, que esa luz te alumbre a ti, nos alumbre a nosotros primero, porque el juicio de Dios, empieza en la casa, la casa, aquí primero, no podemos ir a hacer juicio, a casas ajenas, cuando en la de nosotros, hermano, perdóneme, abrá su Biblia en Efesios, desperdóneme hermano, yo te traigo esta invitación, no te salgas de la luz, no le corras, hermano, yo no fumo, yo no tomo, yo, hermano, si no se trata de eso, el hombre no se va a perder, por borracho, el hombre no se va a perder, porque fuma, el hombre, no, el hombre se va a perder, porque no acepta el plan de Dios, porque le huye a Dios, aleluya, hermano, capítulo 5, le dije no, leamos hermano, porque aquí vamos a ver, hermano, los frutos de la luz, nadie, 5 o 6, o se engañe con vanas palabras, porque a causa de estas cosas, viene la ira de Dios, sobre los hijos de desobediencia, por eso no seáis partícipes con ellos, mira, mira con quien andas, con quien vas, porque si bien, en otro tiempo, erais que, y porque éramos tinieblas, hermano, no había luz, no teníamos a Dios, y cuantos seguimos en lo mismo, ¿aló? mire, porque si bien en otro tiempo, erais tinieblas, ahora sois, luz, en el Señor, entonces, como, como es eso, andar, como hijos, de luz, mire, como hijos de luz, ahora, ¿cuál es el fruto, de la luz? aquí está la cosa, y aquí es donde muchos, hermano querido, hemos caído en tinieblas, y me va a perdonar usted, hermano, pero yo soy de Cristo, si, yo también, yo también, yo también, pero muchas veces, hermano querido, disculpe, nos hemos, hemos hecho las cosas, que no son de la luz, perdóneme hermano, discúlpeme, por ser tan claro, y tan directo, no vengo yo, a entretenerlo, ni a, no, no, mire hermano, o usted está en la luz, o usted en las tinieblas, pero cuantos hay hermano, que mientras estamos juntos, somos hijos de luz, estamos solos, y hermanito lindo, ahí está el punto, ¿cuáles son los frutos de la luz? Consiste en toda bondad, así dice, hermano, ¿se puede usted mantener en bondad, a pesar, de que usted se va, ha encontrado con gente, aún, que podemos hablar, estafadora, este es el punto aquí, este es el punto, este es el punto hermano, que muchos, hermano querido, no nos hemos puesto a pensar, a quien seguimos, no nos hemos puesto a pensar, a quien sigue esto, el que me sigue, no andará en tinieblas, no, no, olvides, porque el fruto del Espíritu, es en toda bondad, hermano, ¿quién te ha quitado a ti la bondad? ¿quién te ha, ha, ha quitado que tú seas un hombre, una mujer bondadosa? ¿las obras de las tinieblas? pero esas obras de las tinieblas, no vienen del Señor, no, no, ¿quién te ha quitado a ti, que tú seas un hombre bondadoso? bueno, son temas, versos, tan, tan, tan insignificantes, pero cuando usted ya lo agarra como un espejo, y usted se mira, hermano, usted dice, Dios mío, cuántas, y baja el rema, y cuántas veces, hermano, a mí me han quitado la bondad, la gente mala, ¿eh? perdone, disculpe, ¿cuántas veces usted ha prestado dinero? wow, qué bonito, ¿cuántas veces usted ha prestado dinero, y en vez de que le paguen, ahora son enemigos suyos? no, hermano, perdón, pero eso, le va a quitar a usted la bondad, que le ayude, al que verdaderamente necesita, este es el punto, este es el punto, y entonces nos sacan de la luz, y dicen, tu luz, veremos la luz, aunque hermano, proverbios, 3.27, solo para que quedes ahí, dice, haz el bien, a quien es debido, y cuando tengas poder para hacerlo, y también dice, que si tú prestas, hagas como que, lo regalas, para los dos hay, para el que presta, dice, hazlo como que, para que no te vayas a amargar, para que no te saquen a las tinieblas, haz como que lo regalaste, pero a ti que debes, paga, no hermano, perdón, es que, son buenos puntos, esto, porque por esto, hay mucha gente, hermano, mire hermano, que quisieran que hubieran, aquí unas 10 puertas, allá viene, y yo le debo, y uff, si eran tan amigos, que hasta le presto dinero, eran grandes, amigazas, y ahora son enemigos, por Dios bendito, y pesos todavía, un dólar, 20 pesos, aleluya, gloria a Dios, hermano, perdona, disculpa, quien te ha sacado de la luz, y ya no estás en luz, ahora estás, en el amistad, ah, viene, y no me paga, me lo voy a poner enfrente, y el otro, hoy aquí viene, le debo, hermano, eso es lo peor, al, 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 al que fue buena gente, al que fue buena gente, en vez, de decirle, mire fulano, discúlpeme, mire, no le puedo pagar, mire, yo quedé de pagarle, en esta fecha, no pude, pero mire, téngame paciencia, espéreme, mire, yo le voy a pagar, hasta las malas miradas, que me ha hecho, hasta las malas miradas, que usted me ha hecho, yo le voy a pagar, no se preocupe, mire, solo, solo le pido, téngame paciencia, que bonito, hermano, yo pienso que, yo pienso que eso, no me meta a la cárcel, hermano, sí, porque hubo uno, se acuerda, que lo metieron preso, el señor le perdonó, una deuda, a este fulano, lo querían meter preso, y el señor dijo, no, no, le perdono la deuda, no tiene con que pagar, y salió de ahí, encontró uno que le debía, hermano, ni la milésima parte, de lo que él debía, de lo que él le habían perdonado, lo agarró, y lo metió preso, siervo malvado, le dijo el señor, te perdoné, toda aquella deuda, y tú no pudiste, échenlo a la cárcel, y que pague hasta el último, hermano, perdona, hermano, perdona usted, cuántas veces usted, se ha salido de la luz, no, cuántas veces nos hemos salido de la luz, esa es la verdad, esa es la verdad, hermano, de las tinieblas nos llamaron, de las tinieblas nos sacaron, a su luz, para volver otra vez, tienes que saber, toda esta palabra, si vas a prestar algo, regálalo, o no preste, no preste, hay que ser guionado, gloria a Dios, mi hermano siempre abogando por lo, a hacer bien a quien es debido, porque fíjese hermano, mire, en el capítulo 35 de Salmos, mire, mire, mire hermano, miremos un poquito, es que hermano, esto lo tenemos que hablar, porque aquí debe de haber gente, hermano, con problemas, con esto, aquí debe de haber gente, en pura tiniebla, por la maldad, como que si Dios le ha hecho algo, y hay mucha gente, hermano querido, oígame, puede haber gente, que se han privado, de la bendición, de ofrendarle a Dios, y de diezmarle al Señor, por la maldad, de alguien, lo sacaron de la luz, lo sacaron de la luz, y en tu luz, veremos hasta que se haga perfecto, vamos a empezar con la luz de la palabra, con el rema, hasta que un día lleguemos a oír la voz de Dios, audible, audible, salmo treinta y cinco, le dije, verso once, mírenlo hermano, se han levantado testigos falsos, pero no se va a ir ahí de fe, si no nos deje una marquita, porque yo vuelvo ahí hermano, ya se fue verdad, mire pues, no si le digo hermano, bueno yo porque tengo aquí, mire, hasta el Corán, no, 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 no hermano, no, tranquilo, entonces, ya se asustó usted, oiga bien lo que le estoy diciendo, no va a ser que sea otra cosa, mejor léalo conmigo, no va a ser que sí, mire, hermano, se han levantado testigos falsos, verso once, malvado, dice otra versión, y me interrogan de lo que no sé, mire, me acusan, pues no, usted dijo eso, usted esto, usted no, y no, no sé, no sé, verso doce, me han pagado mal, por bien, mire que, hermano, perdón, aquí está hablando un hombre, un David hermano, que él había hecho bien, como con, 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 con aquel hombre malo, como se llamaba hermano, con, con naval, ¿te acuerda? David, y mire, mire como lo pusieron en las tinieblas a David, mire, oiga, acíñanse a su espada, dijo, agarró doscientos hombres, vamos, y vamos a acabar esa casa, hermano, mire como un malvado de esto, nos puede sacar a las tinieblas, sí, amén, acíñanse, y vamos a ir a matar, mire, mire, si la, tremenda de Abigail, no se pone las pilas, un siervo ahí le dijo, mira, hace esto y esto, y allá va la Abigail, hermano, como nos puede poner en tiniebla, la maldad de la gente, pero usted se mantiene en la luz, o no, hermanito lindo, por favor, mantengámonos ahí, mantengámonos en la luz, con toda bondad, toda bondad, que no nos quiten esa bondad, porque eso es un fruto del Espíritu, y si es un fruto, hay que cultivarlo, la obra de la carne, pues eso ya está ahí, mire, mire hermano, me han pagado mal por mí, desolación para mi alma, verso 13, sin embargo, mire, cuando se enfermaron, yo me vestí de aflicción, me afligí a mí mismo con ayuno, y mi oración, se volvía a mi seno, porque ellos no eran dignos, después de esta oración, entonces cuando usted ora por alguien, pero usted, su deber que es, es orar, que se han portado mal, que le han pagado mal, ore por ellos, y ya Dios sabe, y esa oración, se vuelve a usted, yo recuerdo hermano, mire, mire hermano, oígame hermano, yo quiero, usted sabe lo mío, y yo le he contado, un día yo, hermano, mire, cuando estaba orando, por cierta persona, hermano, yo sentía un nudo, en mi garganta, un nudo hermano, y le confieso, y ha sido libre, porque no, no he escondido nada, aquí delante de usted hermano, y no vengo a apantallar, aquí de un, de un, no, no, nunca, nunca hermano, nunca, tengo las mismas luchas, o peores que las suyas, y estoy aquí por misericordia, amén, hermano, y yo sentía hermano, nudo, 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 por orar por esta persona, y el Señor me habló a mi corazón, esa oración es para ti, yo te la devuelvo a ti, pero tú no dejes de orar por esa persona, después no lo, no gritaba, porque no va a que, pero ya nada me detenía, ni aquel nudo, aquel nudo se fue, se acabó el nudo, pero háblele usted a Dios, dígale Señor, me cuesta orar por esta persona, me cuesta Señor, me cuesta orar por esta persona, porque Señor, y yo dándole ahí mis razones, lo que tú ores por esa persona, yo te lo devuelvo a ti, porque no es digna de tu oración, como que al camionetón, a la vieja de ave en otro país, que lo dejaban a usted hermano, y aceleraban ahí, usted hermano querido, pero atrás decía, lo que tú desees para mí, multiplicado será para ti, entonces ya usted decía, ay Señor bendice esa camioneta, aunque eche humo Señor, bendice la paz, bendice esa camioneta, Señor por favor, dale vida a esa camioneta, y era una camioneta hermano, que a usted lo había dejado, mareado, mareado, si, escupiendo, o, 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 si, si, pidiendo agua, aunque usted no sabía ni a donde estaba, pero atrás decían, es que son bandidos, hermano, tremendo, lo que tú desees para mí, multiplicado será para ti, no lo leía, ya lo lejos, lo grabó, no distingue, antes de, de decir algo malo, ay, mira el verso 14, como por mi compañero, como por mi hermano, actuaba, como el que hace luto por una madre, enlutado, me humillaba, pero cuando yo tropecé, ellos se alegraron y se reunieron, se reunieron contra mí los calumniadores, sin que yo lo supiera, me despedazaban, y no cesaba, hermano, le pregunto yo, esta gente a usted le va a quitar de ser bondadoso, lo va a sacar, o se va a mantener usted en la luz, en el fruto de la luz, gloria a Dios, ya vimos que si, usted se va a mantener ahí, usted y yo nos vamos a mantener en la luz, si, en el nombre de Jesús, ahora, mire, bondad, cual es el otro fruto, 5, 9 de Efesios, justicia, hermano, nos vamos a mantener en la justicia, nos vamos a mantener ahí, buscando Señor, el reino de Dios, y su justicia, hermano, que es lo que te ha sacado, de la luz, que es, capítulo 5, verso 9, justicia, y verdad, justicia, y verdad, quien lo puede estar sacando de la verdad, a usted, hemos leído hermano, en Juan capítulo 8, verso 44, que él no se mantuvo, en que, en la verdad, que él no se mantuvo, en la verdad, y quien lo sacó, ahora, que pasó con él ahora, que pasó, si él no se mantuvo, en la verdad, ¿a dónde está ahora? ¿a dónde está? Si usted y yo, no nos mantenemos, en la verdad, ¿qué? ¿a dónde vamos? Y el padre de toda mentira, ¿quién es? Hermanos, en el nombre de Jesús, ¿cómo te vas a volver? Engañador, engañando, hablando pura mentira, ya no hay verdad en nosotros, vamos a ser falsos, y usted ha visto hermano, ¿de dónde salen los falsos? De un verdadero, él lo copiaron, si usted un billete, usted lo va a ver, necesita, luces especiales, ¿sí? ¿cómo se llaman esas luces, a donde, a donde miran? ¿cómo? Ultravioleta, es una luz especial, para detectar, lo falso, por eso, la luz, que usted tiene, debe ser una luz, tal, que usted puede detectar, aún los espíritus, que se están moviendo, probar los espíritus, ¿qué se está moviendo? Pero si no estamos en la verdad, ¿de qué vamos a hablar? ¿Quién te ha sacado de la verdad? ¿Quién te ha sacado de la verdad? ¿Quién te ha sacado de la verdad? Y te tiene ahora, hablando mentira, calumniando, ¿quién te tiene? No te mantuviste en la luz, verso 10, examinando, qué es, lo que agrada, al Señor, hermano, ¿cómo lo vas a examinar, en tinieblas? Hermano, no se puede, ¿cómo lo vas a examinar, si tú no estás en la luz? No hay luz, ¿cómo? Aprobar, lo que es agradable, al Señor, ¿y cómo vas a aprobar? Hermano, ¿qué estás aprobando, ahora? ¿Qué es lo que apruebas? ¿Agrada al Señor, lo que apruebas? ¿Por qué lo apruebas? Gloria a Dios, Gloria al Señor, yo le pregunto a usted, lo que usted está agradando, lo que usted, perdón, está aprobando, ¿agrada al Señor? Mira usted, que tiene aquí, pie de imprenta, o usted, se ha hecho partícipe, de cosas que al Señor, no le agradan, de seguro, usted ya no está en la luz, perdone, sigamos leyendo más, mejor, sigamos leyendo, perdone, en el verso 11, y no tengáis ninguna participación, en las infructuosas obras, de las tinieblas, hermano, no hay que participar ahí, no, no, no hay que participar, si, mire, sino más bien, mi Biblia esta, que tengo aquí, dice, denunciarlas, denunciarlas, dígale a esta persona, mira, eso no le agrada a Dios, perdona, pero eso no le agrada al Señor, si tú quieres hacerlo, pues, mira, pero mi deber, ya me dejaste ver, lo que estás haciendo, y me quisiste, que yo sea partícipe, mira, sabes que, yo, 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 mi punto de vista, esto, no le agrada al Señor, y yo no quiero participar, de algo, que a Dios, no le agrada, pero hermano, querido, nos cuesta tener ese carácter, ese es el problema, hermano, los sentimientos, es que mi amigo, es que no la quiero ofender, es que algunos apelan, hasta a la misericordia, es que la misericordia de Dios, hermano, con misericordia, y verdad, se expía, o se corrige la falta, con misericordia solamente, la misericordia es, mira, a Dios no le agrada, pero si tú te apartas de eso, Señor te perdona, que pecado hay, que Dios no lo pueda perdonar, misericordia, pero la verdad, es, a Dios no le agrada eso, no le agrada, perdóname, discúlpame, te caigo mal, te va a caer mal, no le haces, mañana me lo vas a agradecer, mañana me lo vas a agradecer, fieles son las heridas, fieles son las heridas, fieles son las heridas del que te ama, y eso es lo que a la carne no le entra, lo que dijimos anoche, la carne no puede entender eso, fieles son las heridas del que te ama, que el que te ama te hiere, pero que el que te aborrece, te besa, son halagos, y son insultos, a veces, y como dijo alguien, y hermano, que verdad es hermano, mire, es más fácil, dijo este varón, lidiar con un insulto, que con un halago, con el insulto usted va, ¿a dónde va usted? a llorar delante de Dios, a los pies de Jesús, pero con el halago, ¿a dónde va? y el diablo atrás, silbándole, amén, 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 ay hermano, cuidado, cuidado, no, tenemos que tener mucho, 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 mucho hermano, mire hermano, este es un, es un camino minado, tenemos un enemigo hermano, por eso que a veces los vientos, esos donde, cuando yo estuve allá hermano, me gustó, cuando yo estuve en Israel, me contaron unas, unas, unas historias hermano, una me impactó, bueno todas eran impactantes, pero esta hermano, ellos en la guerra de los seis días, bombardearon y sacaron a todos los enemigos, los del íbano y todo, más alrededor, hermano, tomaron el mar muerto, todo, 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 hermano querido, y ellos a, a, a entrar iban al territorio, que antes había estado ocupado por el, el enemigo, cuando de repente cuentan ellos, que se vino un viento, pero un viento hermano, que levantaba cosas, y ellos se quedaron, todos se quedaron estáticos, porque era un viento hermano, pero terrible, que arrancaba la tierra, y cuando ellos hermano, cuando pasó ya que el viento, empezaron a ver hermano, que a donde ellos iban a pisar, estaba minado, todo, 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 aleluya, mire como opera, nuestro Dios, esto es un campo, tremendo, dele palmas hermano, al Señor, dele palmas al Señor hermano, dele palmas a ese Dios, dele palmas a ese Dios, hermano, este es un campo así, por eso esos vientos, son buenos, son buenos, son buenos, ustedes no saben ni por qué, se está yendo, todo aquello, y de repente, usted empieza a ver, Dios mío, dice usted, Señora madre, Señora ayúdanos, verso 12, porque da vergüenza, aún mencionar, lo que ellos hacen en secreto, estos son, hermano, esos secretos, eso que ya no estás en la luz, eso que guardas tú, esas debilidades que tú hermano, las, las estás guardando, en vez, que el poder de Dios, se perfeccione, el enemigo está tomando control, en vez, que tú digas Señor, esta es mi debilidad, te esconde, tienes secretos, a Dios, nadie, lo ha engañado, ni lo va a engañar, el que está jugando, con esta persona, mucha gente dice, está jugando, con el Evangelio, nadie, nadie, ha jugado, el diablo, está jugando, con esta persona, con quien, va a jugar, con el Señor, verso 13, pero cuando estas, pero cuando son denunciadas, todas las cosas opuestas, en evidencia, por la luz, pues lo que hace, que todo sea visible, que es, la luz, pero cuando te sale, de la luz, pero cuando no te mantienes, en tu luz, el, el, el salmo, en tu luz, veremos la luz, pero cuando ya no miras, algún bondadoso, con un trago de agua, por ahí hermano, algo, un hierro, un coordinador, una coordinadora, será que, por favor, mis hermanitos, preciosos, amados, lindos, un buen samaritán, gloria a Dios, gloria al Señor, hermano, que bueno es Jesús, que bueno es Jesús, verso 14, por eso dice, despiértate, tú que duermes, despiértate, tú que duermes, y levántate, entre los muertos, y que dice, y te alumbrará, Jesús, te han logrado, dormir en las tinieblas, te sacaron, de las tinieblas, te sacaron, de las tinieblas, te sacaron, de las tinieblas, a la luz, quien te está sacando ahora, ponte de pie, un momentito, ponte de pie, en tu luz, veremos la luz, ponte de pie, quieres levantarle, tus manos al Señor, ven, o si quieres venir, aquí están pasando, quien te ha quitado, que seas bondadoso, misericordioso, quien te quitó, quien te sacó, de la luz, el que te sacó, de las tinieblas, fue Jesús, y ahora, quien te está sacando, de la luz, para las tinieblas, Padre, por favor, ayúdanos, te quiero mantener, en la luz, diga el hermano, porque en tu luz, veremos la luz, Josué, pidió, que separara, el sol, y la luna, porque necesitaba luz, era una luz, sobrenatural, era hora, de las tinieblas, pero Josué, hizo que pareciera, como debía, porque quería, acabar, porque quería, matar, esos reyes, porque quería, acabar, papito, ayúdanos, hermano, miramos esa luz, pide esa luz, y dile a Jesús, y dile a Jesús, Señor, alumbra mis tinieblas, alúmbrame, alúmbrame, quien te quitó eso, y ahora, hermano querido, porque, eso es fácil, hacerle favor, al que te ha hecho un favor, pero, hacer un favor, aquel que te ha hecho daño, ese es el reto, de todo cristiano, que ha perfeccionado, el amor, papito, auxílianos, papito, ayúdanos, a mantenernos, en la luz, sí, Señor, Jesús, Señor, aquí estamos, Señor,